Hoy vamos a ver el tier 0 del TCG Hola que tal, se van a ver aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez nos toca ver el deck Necros El cual no es nada barato ya que si o si vamos a necesitar 3 copias de una VR de caja grande Ya que es un muy buen buscador A posteriormente antes de seguir, muchísimas gracias a Jamebear por haberme prestado su cuenta para poder grabar este deck Te mando un gran saludo Brionac lo descartas y con eso puedes sacar cualquier monstruo Necros De preferencia al Churit porque es lo único que necesitamos para poder hacer nuestras invocaciones por ritual Y aparte cuando lo sacrificamos por ello podemos sacar aparte otro monstruo guerrero que es el mismo Brionac Es el único que tenemos actualmente Así que se hace un pequeño ciclo y bueno los viejos rituales que tenemos El Gumnir el cual puede proteger a tus monstruos O también puede destruir por turno una carta del oponente Siempre cuando descartemos una carta Necros por supuesto Y el otro es el que ya está limitado a una sola copia El Necros Valkyrius el cual permite protegernos Muy buena carta para poder hacer tiempo Por eso fue que fue limitado Y bueno como magias rituales el caledoscopio no es tan necesario Por eso es que nada más metemos una Digo si es bueno Pero porque estos dos güeyes no se pueden invocar con el caledoscopio Bueno casi nunca lo vas a poder invocar Debido a que ambos no te permiten sacrificar monstruos con exactamente su nivel Y todas las cartas de rituales de Necros te piden que sea solamente un monstruo El que sacrifiques como ritual Entonces prácticamente solamente podemos invocarlos si usamos al Shurit Es por eso que el caledoscopio pues queda muy atrás Porque pues este su especialidad es usar el extra deck como tus sacrificios Entonces básicamente el caledoscopio nada más nos va a servir por el momento Para hacer el Brionac Todos los monstruos de nivel 6 para abajo Esos si pueden ser invocados usando exactamente un monstruo de su nivel Caledoscopio no te impide invocar más de un solo monstruo Entonces si puedes invocar a estos Ejemplo si tienes un monstruo de nivel 12 en tu extra deck Ejemplo el dragón de 5 cabezas La fusión del dragón de 5 cabezas con el Black Luster Soldier Y si tú quieres invocar a este junto al ritual de nivel 5 Si puedes invocar a 2 de un jalón Pero bueno casi nunca va a suceder eso Por eso es que no tenemos el de nivel 5 Porque va a estar difícil Y nada más para usar esto pues no Entonces no es tan necesaria esta carta Si no la quieren usar pueden meter otra cosa De todas maneras es buena por los Brionac La que si es más importante es el ciclonecros ¿Por qué? Porque esta puede invocar desde tu cementerio a los rituales Eso quiere decir como Brionac se descarta Para poder sacar otra carta Esta carta puede reinvocar al Brionac desde el cementerio Usando la carta que sacaste gracias al Brionac Y listo Y esta otra carta lo que te permite hacer es invocar un ritual desde la mano Pero te permite usar materiales desde el cementerio Entonces eso te permite reutilizar al Shurit en todo caso Y listo creo que esos son los más esenciales por el momento Pero si se fijan como estamos esperando todavía más soporte para los necros Entonces por el momento el deck se combina con el Water Exit El cual usa las Divas para poder invocar de manera especial desde el deck Otro monstruo de preferencia la infantería Luego usar el territorio de tiburones para cambiar a los monstruos a nivel 4 Así poder hacer un Exit De preferencia el Morador del Abismo Que puede activar su efecto cuando sea Y así tirar a la infantería Y poder destruir una carta boca arriba en el campo Las demás cartas de relleno son un poco de Cadena Gishki Esta si no usan territorio de arpías Podría ser sustituido por cualquier carta de las que buscan Pero como ahorita necesitamos que sea de agua Usamos la Cadena Gishki Ups, una disculpa Y también tenemos el Tiponazo Y el Agujero de Trampa Traicionero Simplemente para rellenar con Staple Y de Extra Deck tenemos varios de nivel 6 Esto es más para el Caleidoscopio Ya que casi nunca vamos a hacer los Syncros Digo, si tenemos un cantante que es la D.Va Pero está muy difícil que lo vayamos a hacer Y bueno, los Exits importantes son los Moradores Y también el número 37 Son los mejores que podamos hacer básicamente Listo, los dejo con las repeticiones Espero que se diviertan Ni idea ¿Puedo sacar videitos? Sí Sí, a ver si de vacaciones puedo hacer los videos Ok, Caleidoscopio Puedo invocar al Necros Al Brionac, pues O puedo buscar otra carta Ok, sí, mejor Invocamos con Caleidoscopio Brionac Sí Men 300 Ok, invoca otro cantante, creo Yep Listo Eliminamos los dos Churit Ah Pues no puedo hacer nada, va Según yo su efecto nada más es Puedes descartar esta carta Puedes seleccionar hasta dos monstruos Puedes seleccionar hasta dos monstruos boca arriba en el campo Que fueron invocados de modo especial desde el extra deck Se me olvidó buscar al otro güey Si me debo buscar la otra carta Mipex Seguimos acelerando Ah, sí Yo que voy a sacar a este güey Para defenderme en caso de No creo que tenga que entrar a la una invada En el caso de una pared Le quedarían 200 puntos de vida Escudo de ordenador, vale 9pex 4.000 contra 4.000 Cada temporada se te cavarán tus cartas Otro güey de esos Saca la piedrita Bueno, se va, recién llego ¿Cómo ves a esos necros con aves? Bien ¿Eso puedo activar siempre? Sí, parece que sí Siempre puedo activar Efecto de D.Va Saca otra D.Va Eh, territorio de tiburones Doble D.Va Doble D.Va Y G.G.s Espero sacar esos duelitos buenos Maestro de rituales Porque es otra opción también Si no quieren usar la cadena Gishki Yo puedo hacer esto Efecto Puedo destruirle su carta Por efectos de monstruos Y así es Entonces mi güey No podría destruírselo Pero sí puedo destruir Su carta de magia Creo que es de una vez Espero que no pierda timing Epa Querubín Está el Zen Yumanjo te permite agregar Tanto magia de ritual Como monstruo de ritual Pero sí O sea De hecho yo dije Capaz si lo saquen ahorita En esta caja Pero Pues también Está toda la La promo esa Yo creo que Si no la venden ahorita Con esta nueva caja Con rituales Que yo creo que ya Casi no la van a vender Va a ser muy raro Que la vendan Pues ya van a decir No, pues ya No sacamos al maño Y sana Ah, ya destruye No tiene un cementerio Va, y si puedo convocar Desde el De hecho Puedo también convocarlo Ahorita Ah, no Este güey no me regresa Desde el extra deck Ok, tendré que buscar Entonces Shoot it Va a tener que hacer Tiempo Ay, quiero ponerlo en defensa Pero Si lo pongo en defensa Luego te saca algo Mucho más poderoso Y GG Digo, el de penetración Pues Yo no he defecto Voy a hacer otro Y luego va a hacer Exceed Pues sí Puedo hacer eso No sé si me conviene Esta tiene algún efecto Si esta carta Es invocada por Rital Puedo hacer que tu adversario Cuando esta carta Atacante Destruye un monstruo Del oponente En batalla En el cementerio Puedes activar este efecto Esta carta Puede hacer un segundo ataque Con un monstruo De adversario Inmediatamente después Una vez por turno Cuando tu adversario Activa una carta O efecto Que seleccione Un monstruo ritual Efecto rápido Puedes barajar Al deck Un monstruo ritual En tu cementerio Y si lo haces No Vale, sí, sí lo puedo destruir Vale Yo creo que sí De una vez Vamos a tirar al del fin El pequeño del fin Que sea Doble Brionac Brionac El tiburón El tiburón El tiburón Ah, lol Vale Terminamos turno Se ha olvidado Esta cosa Y dije ¿Qué cabrón que tiene? Carta boca abajo Monstro en modo defensa Nada más baja ataque Va Sí, mil ataque Chale Y lo malo es que No puedo activar nada Chale No puedo activar nada Lo malo es que Ya tengo para defenderme Pero Ya tengo el wey Que me defiende Vale Va a sacrificar Puede regresar Cartas desde el deck Digo, del cementerio Tiene para hacer Justamente 8 Yep 8 Jackini bikini Se viene la Jackini bikini Me envía Mi monstruo A mi cementerio Bueno Yo lo envío La que nos espera Es Oh, shit Y desterramos Barionac Y se termina Tu battle face Se termina Tu battle face Jackini bikini Activa efecto Recupera carta Ya no tiene nada más Ya no tiene nada más Así Efectos Lo malo es que Solo puedo sacar Cartas de Esta me permite Invocar Puedes invocar Por ritual De un wey Desde el cementerio Y esta Usando Weyes De mi cementerio Ok, creo que voy a hacer esto Bueno, primero Acordi una vez Caledoscopio Sí, necesito al niño En el cementerio Vamos a seguir acelerando Y ahora sí Nada más puedo activar Esta Cuántos me quedan Necros Queda uno Ah, fuck Este wey Este wey Este wey Puede activar Efecto Ah, no No activo Efecto Dani Ah Vale Que ahora que lo pienso Es en cualquier turno Ah, sí En cualquier turno No, chale No hubiera estrellado Pensé que no iba a ser El meteo No No, pues bueno Da igual Ay, a huevo Esos robos del destino Esos robos del destino Con el churit Regresamos al mismo Efecto del churit Los robos del destino No sé si me quedan más cartas Los vamos a activar Una vez Nada más para seguir acelerando Y que ya nada más nos quede La puedo destruir cualquier cosa No Puedes descartar Puedes seleccionar Seleccionar una carta En el campo Destruyela Sí, cualquier carta era Ok, vale No hay pecs Te quitaste más cartas Antes de un campo destruyela Sí Vale Autor Gracias por seguirme en Twitch Bienvenidas a los fan Vale Regresamos a lo mismo Depende de sus robos Cadena Gishki Por lo que pongo que no Ok Sí Y ahora sí Ya nada más quedan dos divas Lul Y Y Al fin Después de acabarme todo Mi deck Vamos a ver La primera repetición Es contra una Mai Que es Obviamente Arpías Vamos a ponerlo un poquito más rápido Y aquí por supuesto Ya empezamos Bien Empezamos con El Shirut Que nos puede servir Como todo nuestro material Y Él también empieza Más o menos bien Nada más que usa De extra Su carta de magia Tiene dos monstruos Y ya Entonces ciclo Sacrificamos un solo monstruo Sacamos al Brionac Efecto del Gondir Para de una vez destruir Sin necesidad de activar Más cartas de magia y trampa Efecto del Brionac Para sacar otra carta Por si las moscas Para después Así ya limpiamos Prácticamente todo Última voluntad Lo único que hace es El Harpiz Fider Luster Destruye Nuestro Relámpago Bueno Usa Relámpago Más bien Para destruirnos También a nuestro monstruo Nos limpió Todo De todas maneras Hacemos invocación Usando desde el cementerio Y ahora sí Sacrificamos para sacar Más cartas Invocamos a la diva Esto se agrega muchísimo El deck Territorial Tribulones Atacamos con 2.200 Nada más Y ahora sí Podemos sacar otro monstruo Ya que se agregamos Bien el deck Segunda repetición Es contra un 4 Que es marionetas No es tan bueno El deck Pero por lo menos Él lo juega Decentemente Aquí empezamos También bien Empezamos con una diva Para hacer nuestro exit Él usa la habilidad Tiene 2 monstruos En campo Usamos diva Para sacar El otro B Territorial Tribulones Para cambiarlos A 4 Morador Aquí podremos activar Efecto y destruir cartas Pero preferimos no hacerlo Preferimos conservar Nuestros recursos Igual aquí tenemos Al Gognir En el campo Pero No vamos a usarlos todavía Lo que sí es que sacamos Con Shurit A nuestro Brionac Y Brionac Saca otra carta Ya tenemos para defendernos En todo caso Destronamos el monstruo Se invoca otro monstruo Destronamos también Otro monstruo Ya nada más queda Un solo monstruo Y mira Es el bebé Entonces Desde antes Destronamos al bebé Saca otro bebé Para revivir Hace el exit De rango 4 Este nos puede quitar Nuestros monstruos Pero por eso Cuando activa el efecto Activa el efecto Del Gognir Para destruir al monstruo Y así evitar El OTK No puede hacer nada más Él Nada más puede atacar Con un solo monstruo Ahora sí Sacamos otro Brionac Sacamos otra carta Y con eso ya lo hacemos Atacamos directo Pum Pum GG Al activar el efecto Del morador Era para que no pudiera Protegerse Era para que ya Pudiéramos ganar En ese turn Vale Entonces sí El deck está bueno Yo creo que fácilmente Lleva hasta Red de duelos También Lo malo es que Sí es un poquito caro Sí vas a necesitar A los 3 Brionac Ya que es un muy buen Buscador Y también lo puedes invocar Fácilmente desde el cementerio O desde la mano Dependiendo de lo que tengas De rituales Pero Se ve así que Para que entre al meta Todavía necesitaremos Más cartas De los necros O un poco más De soporte genérico Para los rituales Pero bueno Díganme ustedes que opinan En los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También olviden suscribirse Al canal De ser un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!